Hola mecenas, ¿qué tal? ¿Cómo van los retrasos? Bueno, espero que bien. Paciencia. Hoy tenemos un programa especial, ya habéis visto, en la carátula Euro vs. Ameri. Para ello, contamos con la especial presencia en el Grammy de mecenas de Missy Geek, que ha venido a venir. Muy buenas a todos, mecenas. ¿Cuál será el programa de hoy? El pequeño programita, debate que tendremos. Hablar sobre Euros Ameris. Son dos bloques de juego muy grandes que hay actualmente en los juegos de mesa, como de siempre. Y no os penséis que nos vamos a pelear de quién es mejor o quién es peor. Sabemos que es la típica disputa que hay, pero entiendo que siempre se hace de buen rollo, aunque entre ambos bandos nos traeremos un poquillo, ¿no, Missy? No, es lo que toca un poco. Crear un poco de expectación, pero vamos, la charla va a ser de lo más amistosa. Y creo que yo voy a sacar de paseo algo de plástico y tú vas a sacar de paseo algún que otro cubito. O sea, que demostraremos que todos tenemos nuestros defectos, por decirlo así, ¿no? Exacto. El principal bloque será hablar de qué juegos nos gustan. Y yo voy a hablar de los Euros que tengo que me gustan. Y Missy va a hablar de sus temáticos preferidos. Así que, ¿está congelado? No, está bien, va bien. Vale, primero de todo, os he puesto una encuesta que os saldrá si pasáis el ratón por donde está Missy, por ahí, por encima de la pantalla mismo, sale ahí un, exacto, sale ahí un pincho que pone Twitch y ahí podéis votar si sois más de Euros o Ameris para protejar un poco la audiencia. O ambos, que también he puesto la elección de ambos. Bien, lo que queremos empezar, vamos a definir en cada, bueno, no sé si lo sabéis, supongo que ya lo sabéis, que a mí sí su estilo es más de Eurogame, ¿no? Juego estratégico y el mío es más de juego temático Ameritrash, que se suele llamar. Entonces, queremos definir, porque seguro que hay gente que no lo sabe o que luego nos pregunta, oye, pero no habéis hablado qué es cada cosa, porque hay gente que acaba de entrar o nunca se lo ha preguntado. Oye, hablar lo que es cada cosa. Queremos definir qué es cada, qué es, qué se entiende por un juego Ameritrash y qué se entiende por un Eurogame. Empieza tú, Missy, qué se entiende por un Eurogame. Cuando hablamos de Eurogame, ¿qué es? General, en general, claro. Bueno, el origen de los Eurogames, si nos ponemos así un poco técnicos, viene porque eran juegos llamados juegos de estilo alemán o juegos de la escuela alemana y se caracterizan por ciertas cosas que son más o menos comunes y que no todas han llegado un poco hasta la actualidad. Ahora poco a poco las cosas han ido cambiando. Creo que igual que ha ido pasando los temáticos o Ameritrash. Bueno, suelen ser juegos que no tienen lucha ni enfrentamiento directo entre jugadores, porque eso ya formaría parte de Wargames o de otro tipo de juegos. No suelen tener o no deberían tener eliminación de jugadores tampoco en ningún momento de la partida. Todos los jugadores llegan como a una puntuación final y la victoria suele basarse más en la estrategia que otra cosa. Otra cosa que es muy característica o que suele ser bastante característica es que, aunque sí tienen una temática determinada, esa temática suele tener menos peso o menos importancia y estar un poco más abstraída que en otro estilo de juegos. Es lo que se puede llamar que está pegado, ¿no? Cuando alguien dice... Sí, se suele decir mucho. Luego hablaremos un poco de que hay euros desde mi punto de vista que tienen el tema más pegado y euros que parten desde mi punto de vista, desde un diseño basado en temática, que creo que es una cosa bastante interesante. Y luego la presentación o terminación de los componentes es algo que generalmente suele tener menos importancia. Y a esto vengo un poco con el tema de irnos atrás en el tiempo, porque ahora vamos comprobando como poco a poco, incluso en los Eurogames, cada vez la presentación y la de la competencia está más presente. Y yo creo que aparte de eso y de una cierta o determinada duración de las partidas, que suele estar entre una hora, hora y media generalmente, no hay mucho más que decir con respecto a un Eurogame clásico. Mucha gente piensa que los euros muy pesados son el típico juego euro y yo diría que lo más acercado a un Euro normal es un Euro de peso medio, que tenga un 2,5... ¿No sería eso el Euroclásicazo? No, no. Yo no creo que un Euro super duro sea un Euroclásico. Creo que realmente, y a mí me gustan los euros duros, pero creo que los euros más cercanos al 2,5 de dureza, a 3 de dureza, son los euros que más se aproximan a lo que es un juego Euroclásico. Explícanos, ya que has introducido el término, dureza, porque habrá gente que a lo mejor no, puede ser que no controle este término. Es un término utilizado en la BoardGameGeek, ¿verdad? Para determinar la dificultad en un juego... La BGG determina entre sus usuarios, la BoardGameGeek determina entre sus usuarios, pues, un porcentaje de dureza que se basa entre 1 y 5 puntos y que cada uno de los usuarios votan en base a lo difícil o complicado que les resulta un juego de asimilar y de masterear, por decirlo así, de dominar. Entonces, esa base de dureza normalmente es como una media entre todos los votos que existen y suele estar, pues, alrededor de, mira, ahora estamos viendo Too Many Bones o incluso Close Pire, del que habláis mucho en el canal o habéis hablado bastante. Son juegos que tienen una dureza bastante amplia porque yo creo que dominarlos o controlarlos, si es algo que es complicado y a lo que no llegas, pues, ni en la primera ni en la segunda partida. Sí, es un término que se suele utilizar bastante para definir un juego, alguno de los aspectos, que yo creo que mucha gente no sabe verlo y es interesante, ¿vale? Lo ponen en la ficha del juego, ¿vale? Aquí, en Weight, en peso, dureza. Peso, sí. Vale, pues, venga, vamos a ver qué es una Meritrash. A ver, primero empezaré diciendo que tuve contacto con un diseñador, de hecho, del juego Fallen Land, que no es muy conocido, de Kickstarter, tuve contacto con él y tal. Y cuando le hablaba de Meritrash, la primera vez que le dije, me dijo que no le gustaba ese término, que había una especie de movimiento, no todos, ¿eh? Había una especie de movimiento en Estados Unidos que, movimiento, voy a decir de alguna manera, ¿no? Que estaban intentando quitar ese término porque le resultaba despectivo hacia los juegos que creaban o hacia su sociedad, ¿no? Sí, de hecho, es un término que nació de parte de los jugadores de Eurogames y del público de Eurogames hacia el azar de los juegos americanos que siempre tenían tendencia a estar más tematizados. O sea, no deja de llamarlos Ameribasura. Entonces, sí, es normal que hay muchos que todavía… Sí, todo el mundo… Es como los negros americanos que luego lo adoptaron, de hecho. Pero bueno, Meritrash, juego americano. Temático, sería el término más políticamente correcto. Son los juegos que se basan en mucha carga temática. Gran parte de su desarrollo o de lo que ofrecen se basan en el tema, por eso se llaman temáticos. Muchas cartas te meten en el tema, texto narrativo, todo, ¿vale? Los personajes que puedes coger o no. Yo normalmente juego a cooperativos, ¿vale? Pero bueno, hay competitivos también. Evidentemente, los juegos temáticos, como ha dicho Mish y los Eurogames, no se basan tanto en la confrontación. En los temáticos sí hay mucha confrontación, aparte de cooperativos. Cada jugador que cojas tiene que ser muy diferente, muy asimétrico, con habilidades diferentes que puedas comparar entre unos y otros, y es cooperativo, o que puedan interaccionar en el modo competitivo. También, evidentemente, como todos sabéis, tiene mucho azar el juego ameritrash. Dados, ya sean mediante dados, normalmente, que es lo más conocido, chucking dice, que se dice. O mediante cartas, barajas de cartas, múltiples combinaciones de mazos y mazos de cartas que añaden mucha aleatoriedad al juego. No es tan estratégico como el Eurogame a largo plazo. Sí que puede ser más táctico, más de enfrentarte a lo que viene, ir adaptándote, ¿no? Y en lo que todo el juego está muy adornado. Te viene mucho visualmente todos los componentes que sean. Como una deluxificación, como si dijésemos, le da mucha importancia a eso. Y, realmente, lo que yo busco o lo que se diferencia claramente de un Eurogame, yo diría, a un Ameritrash, es que la importancia del juego está en la experiencia más que en la estrategia. Es decir, en un juego Ameritrash buscas que, al final, pues, la experiencia ya ha sido satisfactoria, que yo voy a dar un ejemplo bastante claro, que no vas en las mecánicas o en la estrategia o en lo que puedas planificar, ¿vale? Esa sería mi definición más de Ameritrash. De todos modos, como hemos dicho antes cuando hablábamos en off, esto es muy difuso. Esos son dos grandes bloques. Evidentemente, hay muchos más. Wargame, juegos de cartas, se podría decir también que es otro bloque. Pero esto es muy difuso. Y se han venido creando también, a lo largo de los años, híbridos, ¿no? Estaríamos hablando de lo que se conoce, por si no lo sabéis, son los Eurotrash o híbridos entre Euro y Ameritrash. Estos juegos vendrían a coger un poco, o cada diseñador vendría a coger un poco lo mejor de cada uno, y hacer una especie de híbridos que posiblemente te puedan atravesir ese Eurogame o Ameritrash hacia un poco los aspectos del otro lado, ¿no? Bueno, esto se ha hecho de moda de un tiempo a esta parte. Antiguamente no había estado tantos híbridos. ¿Qué crees tú? Yo creo que un poco la cercanía y la importancia de cada una de las dos partes cada vez se hace más cercana. Es global, sí. Bueno, claro, me parece un poco que, al igual que los euros se intentan acercar más a redondear su tema, a cuidar más sus componentes, a acercarse más a lo que es el juego temático por excelencia, rodeándose de otras cosas que antes no se le daban tanta importancia. Me parece que pasa exactamente igual con los temáticos. Cada vez es más fácil ver juegos temáticos que se basan en una gestión más estratégica, más concienzuda y con menos valor del azar de lo que ocurría antes. Sí, para poder mitigar y que pueda alcanzar a más público que no se sienta tan ofendido con el azar, por ejemplo, que sea más de controlar la partida. Sí. Dice que podrían llamarlo Ameritrump en vez de Ameritrump, que se sentirían más ofendidos. Vale, pues venga, una vez definidos estos dos grandes bloques, que evidentemente mucha gente se sitúa en uno de los dos, pero hay la amplia mayoría, yo creo, que se sitúa entre los dos. Hay mucha gente que le da igual. Ahí tiene que haber de todo, pero hay mucha gente que le da igual. Vale, vamos a hablar ahora de qué juegos tenemos que creemos, que conservamos en nuestra ludoteca, pero que representan lo contrario a nuestros gustos. Es decir, Missy nos va a hablar ahora qué juegos temáticos tiene en su ludoteca, o no todos, si quieres algunos, o los que más te gustan, o por qué los has conservado y hablamos un poco de ellos, por si no los conocemos. ¿Qué juegos temáticos tienes? A ver, yo no me considero ni mucho menos un experto en temáticos, hablo muy poco de ellos por eso, pero sí es verdad que sí que... Por cierto, déjame que me interrumpa. Por si no lo conocéis, Missy tiene un bloguero, podcast, de todo. Tiene un blog muy interesante con reseñas exhaustivas de bastantes juegos, lo podéis ver, y tiene una clasificación por notas, que eso es difícil de ver actualmente en los reseñas de juegos de mesa, poner notas a los juegos, pero en plan 8, no sé qué, es muy preciso. Merece la pena echarle un ojo y evidentemente encontraréis ahí, la mayoría, la mayor parte son Eurogames. Si os gusta esta rama, podéis encontrar gran información de los juegos que más le gustan o que no tanto, porque también tienen notas bajas. Ahora, poquito a poco, nos vamos metiendo un poco en juegos no tan competitivos, aunque ya te digo que no suelo meterme mucho en ellos, porque soy de las personas que intento valorar para lo que creo que tengo un poco más de criterio. Entonces, no juego tanto cooperativo, entonces me cuesta un poco más valorarlo. Y lo vivo más como una experiencia, en cuanto no hay competición, me parece que vivo los juegos más como una experiencia que otra cosa. Es lo que hablaba yo antes del término, que para mí es lo que define mejor el Ameritrash. Claro, una experiencia, sí, exactamente. Entonces, en base a eso, a mí hay ciertos juegos que me gustan que tienen que ver con el tema. Los primeros son los juegos de deducción, investigación, todos los juegos que sean muy narrativos y que tengan que ver con los típicos Unlock, Crónicas del Crimen, etcétera, etcétera. Son juegos que todavía están alrededor de mi ludoteca, Detective, este tipo de juegos, con los que pasamos un buen rato en casa y los solemos sacar en familia. Luego, también juego de vez en cuando algún cooperativo, pero los cooperativos así más tipo Ameritrash se mantienen en casa durante un rato. Suelo pasarme la campaña y se van de casa normalmente, una vez que me paso la campaña. Yo que sé, tengo ahora Hellboy, por ejemplo, en casa, y algún otro juego así de caja grande. Un juego con el que estoy disfrutando ahora últimamente, estamos disfrutando bastante en casa, el Salón, que salió en Kickstarter no hace mucho y ahora lo ha editado Asmodé, porque también me gustan mucho los juegos como de la caza del gato y el... Claro, uno contra todos o uno contra uno, porque funcionan muy bien a dos ese tipo de juegos generalmente. Entonces, estos juegos como de la caza del ratón, en plan que se basan un poco en el antiguo Skolland Yard, me suelen gustar también. ¿Y el Salón este qué tal? ¿Te está gustando o qué? Sí, sí, nos está gustando. ¿Es de partidas sueltas o tiene modulación? Tiene una campaña de 12 escenarios y luego puedes configurar partidas sueltas con el que lleva el malo, por decirlo así, o los que deberían llevar los malos, que nosotros siempre lo jugamos a dos. Tiene una combinación con dos mapas posibles que puedes utilizar por ambas caras y según cómo los vayas colocando, tienes hasta 16 combinaciones diferentes de mapas para cuando el aventurero, por decirlo así, se empieza a situar en el juego, en el mapa. La gracia un poco del aventurero es que tiene que ir quedándose con cada una de las salas y dónde están, porque en muchos momentos se le apaga la luz, puede perder dónde están los enemigos o los alienígenas, y es muy curioso que solamente se sirve de un sonar, de una especie de radar que localiza un poco a los enemigos y del sonido como elemento de ayuda para saber dónde están localizados los aliens en algunos momentos. Entonces funciona muy bien, la verdad es que a nosotros nos está gustando bastante y es de los juegos que hemos jugado más durante este tiempo de encierro, porque tampoco he podido jugar en grupos más grandes. Y bueno, pues en ese plan ahí están los juegos un poco que están ahora en casa. En cuanto a mis juegos favoritos llamados Ameris, yo tengo creo 5 juegos con una valoración de 10 en BGG y uno de ellos es Ameritrash. De hecho muy Ameritrash y es Twilight Imperium. Antes en Madrid jugaba mucho Twilight Imperium 3ª edición, mucho. Tenía un grupo de amigos. Es uno de los máximos exponentes, de hecho lo tenía aquí. Por eso, por eso. O sea, es que luego ahí está el mito un poco de que puedes parecer muy Eurogamer, porque es a lo que estás cercano. Y si es verdad que ya no juego tanto como antes a Twilight Imperium, pero sí procuramos jugar una partida cada cierto tiempo. De hecho, voy a dos o tres reuniones de amigos a lo largo del año, típica casa rural donde nos reunimos unos cuantos y ya se ha convertido en tradición jugar una partida a Twilight Imperium a 6 por parejas siempre que vamos. Entonces, pues ahí está mi parte Ameritrash hasta arriba. Sí que es verdad que es un juego bastante estratégico que puede llegar a gustar, ¿no? Porque te tienes que planificar a largo plazo cuando se va tu estrategia general, pero sí que tiene mucho de hablar, te tienes que meter en el juego. Sí, sí, tiene mucha política, mucho salseo y mucha puñalada trapera, que en el fondo yo creo que es donde me encuentro más cómodo. Esa es mi parte menos Eurogamer. Más competitiva también. A mí me gusta mucho la interacción, me gusta mucho el salseíto en las partidas y de hecho los euros que más me gustan generalmente suelen estar lejanos a los multisolitarios y más son euros de contacto. Ajá, vale, vale. O sea que es uno de tus filtros, ¿no? ¿Que haya interacción o no? Sí, sí, yo lo valoro generalmente. Si no hay interacción, lo valoro negativamente en cuanto a mi gusto. Entiendo que haya gente que le gusta y es muy clásico entre los Eurogamer, pues eso, los típicos, lo que llaman a la gente multisolitarios, que es hacer tu ensaladita de puntos y tu mejor estrategia sin que nadie te moleste. A mí me gusta que me molesten y molestar un poquito. Eso está bien. Bueno, claro, vale, cada uno hay mucho... De hecho, es lo bueno lo que hay mucho... Dentro de Eurogame, como he dicho, es muy difuso y hay mucho tipo de Eurogame. Bueno, pues voy a hablar yo de mis Eurogames de ludoteca que voy a empezar con uno que para mí no lo es, pero está catalogado como... Vamos a hablar de este. El Catán. Este lo conservo porque es el primer juego que me compré, creo, así en plan... Ya cuando decidí meterme en el mundo. Pero yo creo que un juego en el que tus recursos se basan al azar... Sí que puedes planificarte, ¿no? Es prácticamente azar, aunque tiras tanto dado que al final se suele equilibrar, ¿no? Más o menos todo llega a recoger más o menos las mismas materias. Pero yo no lo veo tanto. Y el hecho de que puedas negociar y farolear a otro, intentar comerle la cabeza con los recursos, yo ese no lo sitúo tanto dentro del tema Eurogame, pero bueno, se considera Eurogame. ¿Qué piensas del Catán? Para muchos Eurogamers no es muy Eurogame. Yo considero que sí tiene que ser considerado Eurogame, aunque sí es verdad que el factor azar existe y de hecho yo no juego mucho Catán porque me suele frustrar el resultado... depender mucho del resultado de los dados en una partida. A mí es lo que me gusta. Claro, es un poco... A ver qué voy a sacar. Venga, va, ¿qué está de sí? Y llevas dos horas que no te sale nada. Eso me mola. Sí, sí, es un Euro. Pero bueno, nada me mola por eso, porque dependes de los dados. Luego, también tengo el Ticket to Ride, que es un juego muy de iniciación. Lo guardo por eso también, porque fue de los primeros y bueno. Me gusta la tensión que genera el hecho de que te puedan cerrar una ruta o también siempre intento un poco... Es que yo en los juegos siempre le meto mucho salseo, intentar camelarme a la gente, ¿no? Para que no ponga dónde yo estoy poniendo y tal. Y bueno, esto lo conservo, me hace gracia. Luego, ya los más duretes que creo que son... Bueno, Carcason es otro Euro, pero ese ya no lo juego. Lo tengo por tener, ¿eh? No tengo ganas de jugarlo. Luego, los más duros que tengo, para mí, uno es Alquimistas, ¿vale? Sí. Sería una mezcla de deducción con Euro, ¿vale? Que es colocaciones trabajadas pura y dura, pero con un fuerte componente de deducción. Para mí bastante, que es lo que me gusta. O sea, de ese juego es lo que me gusta. Estás como... Y aparte, sí que podría darse otros temas, ¿no? Pero sí que lo vives porque tienes ahí tu tabla de alquimia y vas haciendo tus de estos y te parece como que estás ahí haciendo tus historias de alquimia. Lo vivo bastante. Ese solo lo juego a dos, por eso. Siempre lo jugaba a dos. Es un juego bien duro, además, ¿eh? O sea, que a mucha gente le cuesta que le entre y resulta complejo, sobre todo durante las primeras partidas. A mí me gusta mucho también. Es un juego que me gusta. De hecho, mira, lo juego siempre con mi mujer, ¿vale? Y llevaba un montón de tiempo sin jugarlo y lo retomamos al cabo del tiempo. Claro, yo me tuve que leer un poco los vídeos para volver a jugar porque no me acordaba y para explicárselo. Madre mía. Es que cuando lo explicas, son esos juegos que cuando lo explicas, quizás es mucho más difícil de que cuando lo juegas, pero sí que es bastante durete de entender. Y luego el siguiente es el archipélago. ¿Por qué me gusta? ¡Qué juegazo! ¿Por qué me gusta este? Pues porque él tiene el toque este. A mí el competitivo no me mola mucho, ¿vale? Bueno, con mi mujer, que es con quien suelo jugar, no suelo jugar competitivos, a ella no le mola el confrontamiento. Pero este sí que jugamos porque tiene ese aspecto cooperativo en el que estás obligado a cooperar porque si no se va todo atrás de la isla, ¿no? Y antes de comprármelo, sí que una de las cosas que me animó a comprarme, ¿no sabes cuál fue? Que en los foros a la gente decía que no le molaba. Es decir, ya sabes más o menos la gente que está hablando en los foros, ¿no? Qué tipo de juegos le gustan o qué tipo de juegos no le gustan. Y yo cuando veía que había gente que le molaba los euros, que decían que no le molaba este juego, pues me animó a comprarlo. Evidentemente sabiendo de qué iba, ¿eh? No me compro los juegos ciegas. Pero digo, hostia, puede ser que a mí sí me case. Y sí, me casó bastante. Por este toque raro que tiene. Así que los dos de estos juegos... De hecho, es bastante... ¿Qué dureza tiene el archipalago? Usted también tiene que ser un juego medio duro, ¿eh? O sea, yo de hecho lo jugué por primera vez, creo, noviembre del año pasado. No lo había jugado antes. Lo jugamos como A4 y me pareció una sangría importante. Yo es que siempre he jugado A2. Entonces puede ser que sea más distendido. Claro, había además... Hay como un reparto que te puede tocar uno de los jugadores que sea como un poco malo, en realidad, que juega como a perder. Entonces recomiendo quitarlo para evitar un poco de caos al principio. Claro, sobre todo A2 no tiene mucho sentido ponerlo. Pero nosotros, no sé si éramos 4 o 5, y había una tensión toda la partida increíble, claro. Quiere destruir la isla, ¿no? Quiere que se venga abajo. Sí, estábamos todo el rato mirando a ver quién era, quién podía ser, como con total desconfiado, y me resultó una partida muy tensa y muy divertida. Por lo menos, solamente he jugado una vez, ¿eh? Pues sí, ahora me han recordado aquí... Bueno, esos son los 4 o 5 que tengo. Ahora me han recordado aquí el Dice Forge. El Dice Forge lo tengo también y me gusta mucho. Pero claro, ese juego va, es un Eurogame, porque tú colocas donde quieres extraer el recurso, pero es que te vas construyendo tu dado. O sea, ese tiene ya una... Hablábamos de los híbridos estos raros. Una vueltecita de tuerca, sí. Sí, a mí me mola ese también. Me lo han que recordar ahora. Bueno, ahora vamos a hablar... ¿Tienes algún híbrido de estos que digas que, hostia, vaya juegazo este híbrido, que me combina mucho lo que tiene la Militrash y lo Eurogame? ¿Tienes alguno de estos? Sí, yo creo que para mí hay un par de juegos que yo considero híbridos. Son un poco más euro que Ameri, pero sí es verdad que creo que la carga temática es como muy fuerte. Uno de ellos tiene mucho que ver con la cantidad de dados que utilizas a lo largo de la partida, que es Champions of Midgard, que es una colocación de dados con una parte de azar bastante importante que luego se mitiga con ciertas partes que son el Valhalla, etcétera, etcétera. Pero sí es verdad que es un festival de dados toda la partida. Sí te da la sensación de ir cazando monstruos a lo largo de la partida y me parece muy divertido. Y otro de ellos es un diseño de Bladas Battles, que sí es más euro, pero la temática me llama muchísimo Ameritrash, que se llama Dungeon Lords. Es un juego en el que cada uno de los jugadores somos el señor de una mazmorra y tenemos que defender nuestra mazmorra de los aventureros que vienen todas las temporadas a atacarla y a destruir a sus monstruos. Y en realidad es un juego que me gusta mucho, disfruto mucho, y me parece que tiene una carga temática muy importante a pesar de ser bastante Eurogames los dos. Luego otro juego que juego mucho y lo considero más Ameritrash, pero con mucho control estratégico, es Ulumhaven, que sí es verdad que llevo unas cuantas partidas y creo que tiene una carga temática también bastante fuertecilla, aunque la gestión de los personajes sea muy con cartas y muy controlada, por lo menos en el combate. Mira, aquí te preguntan si Reaper Demon, si es mejor el Dungeon Lords o el Pets. Yo solo juego el Pets. A mí me gusta más Pets que Lords como juego, pero como temático me parece mucho más temático Lords que Pets. Yo te iba a decir que el Pets no lo encontré, bueno, al final lo vendí, pero como juego no me desgustó, pero no lo encontré tan temático, por eso no sé, el Lords me imaginaba que sería más durete, en plan... Es por el estilo. La gestión de Pets es un poco complicada cuando se te empiezan a poner, acumulan muchas necesidades las mascotas y empiezas a envolverte en mascotas enfermas y caca de mascota por todas partes y entonces empieza a ser como una tensión divertida, pero el otro tiene otro tipo de gestión. Yo diría que los dos tienen su carga de complejidad bastante alta. Al caso podríamos decir, me ha venido ahora, que el Vlada podría ser el gran Eurotrasher, ¿podríamos decir eso? Bueno, Vlada es muy temático en algunas de sus creaciones, desde mi punto de vista. Tiene esas dos creaciones que son temáticas y luego yo creo que alrededor de Check Games, en general, hay bastantes creaciones que tienen que ver un poco con algo de tema. Estábamos hablando de alquimistas, que es Check Games, Dungeon Lost, Dungeon Pets, Adrenalina, que salió hace poco, que es bastante euro, pero sí tiene una base temática de Ameritrash, y Sanctum, que salió hace poco, que también tiene una base, el tema llama mucho a juego temático, aunque luego no lo sea para nada, en realidad. Tienes ahí con nota baja, pero te lo vas a quedar. Sí, me lo quedo. Es friquismo de jugador de diablo, básicamente. Tenéis una encuesta para los que habéis de entrar sobre si eres euro a meri o simplemente para hacer un cotejo de espectadores. Pues yo, la verdad, hablando de Eurotrash, creo que el, podríamos decir, no sé si lo conoces, el Galactic Emperor. Galactic Emperor. Es un juego que pretendía hacer un Twilight Imperium en dos horas. ¿Vale? Tiene, es un juego de 4X, pero la gestión de las acciones se hace como tipo Puerto Rico. ¿Vale? Tú tienes varios roles y cada uno va escogiendo a los que le interesa y luego va poniendo en las naves donde, o conquistando según qué planeta para coger según qué recursos y potenciar las naves y tal. Tiene mucho toque. Es como un eclipse parecido. Es ese algo. Ese es uno de los que tengo, que tampoco lo juego mucho porque competitivo a tantos jugadores no se necesita ser 4 mínimo. Y creo que, así que mezcla en ese tema, no tengo mucho más. La verdad. Ya me he especializado bastante en cooperativos, básicamente, que es lo que juego mucho. Y solitarios. Ah, el Galaxy Tracker, que es de... Pero ese yo no lo veo tan... No lo veo tan Eurogame. Sí, ese no lo veo tan Eurogame. Sí. Ese me gusta mucho también tengo. Pero no lo veo tan... Es muy chulo. No, no, no es... Yo no lo veo... Lo veo bastante poco Eurogame, de hecho, sí. Exacto. Hay mucho azar por el camino, en lo que te puedes encontrar con la nave, por donde te pueden entrar cada uno de los impactos. Es un buen juego para echarte unas risas. Y como todos los juegos de acción, o sea, de jugar en tiempo real, son juegos con los que yo lo paso fatal, a la vez que me lo paso muy bien. Me lo paso muy bien, pero soy de los que me siento como muy torpe durante todo el rato de la partida. Siempre veo que voy como trastabillado y tal. Y en realidad me gusta, me hace reírme en general y pasármelo muy bien. Dicen que Scite es el primer Euro-Trash. ¿Por qué dices que es el primer Euro-Trash? Hagan dicho en el chat. Es que veo un euro. Hay bastante. Ahí veo un euro más que otra cosa. Fíjate, algunos que nos hemos olvidado es estos, la saga de los tres juegos de Zimón, o sea, Racing Sun, Blue Rage, creo que también son grandes exponentes de Euro-Trash. Me has dicho antes en el chat muy acertadamente. Mira, a Zakel, que siempre está al loro. E-Melan, cuando he hablado de Vlada, sí, realmente es muy... De hecho, por encima, yo pondría por encima mucho más Euro-Trash E-Melan que Vladas Batil, sí, mucho más. Sí, porque tiene la trilogía esta. Sí, y el viejo mundo antes que también Tela. Buenísimo. Vale, dice porque Juanfra, que fue de los primeros euros que metía minis y componentes de looks con azar en cartas y tal. Bueno, yo no lo he jugado. Sé que si, por las reseñas que he leído, sé que no me iba a gustar, pero no me he metido mucho en los juegos. Vale, pues, vamos ahora a hablar de... Me he saltado una cosa, por cierto, que me la he apuntado para no saltarme. Que nos hemos saltado. Sí. ¿Qué juegos tenemos en nuestra ludoteca? Después de explicar lo que era la definición de cada tema, ¿qué juegos tenemos que decir? Mira, este que tengo en mi ludoteca define lo mejor en tu caso define lo que es un Eurogame que yo creo como has dicho antes de dureza media y tal, pues este es el juego que creo yo y de los que más me gustan que define lo mejor que es un Eurogame. ¿Cuál es el... Tú dirías, ¿cuál seleccionarías o cuáles? Hombre, hay un buen grupo que nos podemos encontrar en el top 100 de BGG, pero yo creo que sobre todo yo creo que el gran representante de los Eurogames es un juego bien antiguo de 2007 creado por Uber Rosenberg que se llama Agrícola, creo que el tema invita a lo que es un Eurogame, el desarrollo del juego es totalmente euro, la duración es contenida, si es verdad que, pues como he dicho antes, los euros igual pueden estar un poco por debajo de dureza de lo que puntúan Agrícola en BGG, pero yo creo que Agrícola es un juego muy fácil de asimilar y que realmente tiene una puntuación un poco más apretada de lo normal desde mi punto de vista y podría estar en un 3 perfectamente. Para mí creo que define muy fácilmente lo que significa o lo que tendría que ser un Eurogame de libro, luego podremos meternos en algunos otros creadores más típicos pero para mí Agrícola es el Euro por excelencia Agrícola y Kailus son los dos euros que diría que son más Eurogames clásicos que podrían definir lo que yo considero que es un Euro. Por eso están también tan arriba. El otro día lo hablábamos en el repaso que todas las ediciones de la Agrícola bueno salvo la de dos jugadores creo están ahí arriba muy muy arriba como que es porque a la gente le sigue usando en realidad son juegos que no han envejecido nada mal o sea yo de hecho Kailus es un juego que al que no hicimos mucho caso en la primera época que yo comencé a jugar le pasábamos como muy por encima y era un juego que no salía tanto a mesa y revisitándolo años después con todo el auge de gente que lo pone muy bien etcétera me empecé a dar cuenta del pedazo de juego que había detrás y lo divertido que llega a ser con unas reglas bastante simples ves otro que tiene puntuado con un 381 de dureza y yo creo que se puede explicar en 12-15 minutos fácilmente y las reglas son muy fáciles de asimilar para mí son muy fáciles de asimilar sí bueno la dureza según estuve mirando aparte de ser lo que bueno a ver eso es lo que pone en la vejez que luego la gente a lo mejor interpreta otra cosa y puntúa otra cosa puede ser tanto lo difícil que es aprender a jugar como lo difícil que es jugar en sí o lo difícil que tú pienses que son las reglas puede ser varios ítems la gente pone lo difícil que es empezar a jugar o lo difícil que es jugar y controlar el juego pero puede ser varios ítems así que cada uno puede poner un 4 dependiendo de su haremos eso ya es un poco objetivo si tú decías que sería menos incluso este vale vale pues ahora hablamos de los juegos luego hablaremos también de las editoriales que creemos que que no se te pase de todas formas comentar qué juegos para ti definen mejor lo que es un temático sí, sí digo para luego exacto para mí el juego que tengo en mi biblioteca y que es muy temático por lo que te voy a explicar es el Grand Fortune and Glory porque creo que es a ver tengo el Shadows of Brimstone no sé si lo sabéis pero ya daré luego de él a ver por qué creo porque es un juego que básicamente como he dicho antes se basa en la experiencia cuando estás jugando entiendo que a mucha gente no le guste el juego vamos no lo voy a decir que es imposible porque es un juego que hay que poner un poco parte de ti y vivir la experiencia más que decir hostia esto no tiene sentido o esto de aquí no tiene sentido que pase o no puedo hacer según qué cosa no es un juego como veis con mucho componente hay pirámides con que son los templos con la miniatura de pirámide cada nazi tiene una miniatura miles de mazos de cartas por aquí por alrededor de la mesa todo muy llamativo hay dos tipos de monedas en plástico y esta es la edición normal es un juego que para todo tiras dados para moverte para ver quién empieza para ver si se derrumba el templo para ver si encuentras no sé qué no sé cuál el tema está muy definido los nazis o sea tú jugas con unos exploradores tipo Indiana Jones contra nazis contra sectas contra no sé qué muy estilo Flying Frog es el juego yo creo que representa mejor al temático y por eso mismo no siempre lo recomiendo a todo el mundo ¿vale? porque soy consciente que es muy muy es como si dijésemos la radicalización ¿no? de lo temático lo más radical hablamos hablamos en nuestro podcast uno de los miembros del podcast he hecho un par de partidas y vino no sé como una mezcla entre maravillado y horrorizado ¿sabes? era como las dos cosas a la vez decía es que no sé realmente me he jugado dos partidas y no tengo muy claro si he jugado un algo maravilloso un algo que que deciros que es perfecto lo mejor o una basura era como una mezcla de las dos cosas dice pero la verdad es que en las dos partidas no me recuerdo haberme lo pasado súper bien lo típico que te encuentras con un juego que en realidad tiene una gran parte de absurdo o por lo menos así lo describía él pero a la vez era divertido y cada cosa que te pasaba te sorprendía en plan no sé no sé no en término de sabes fue la típica reseña que hacemos en nuestro podcast que termina como bueno no me queda muy claro no me queda muy claro si te ha gustado o no pero la gran mayoría decíamos pero yo lo quiero jugar sabes o sea era como bueno por lo menos lo probamos un día entre los cuatro y nos echamos unas risas la verdad hay que saber claro hay que saber lo que se va a jugar dicen que hay que montar minis no te referirás a este en este no hay que montar minis ¿verdad? Carpentil y luego otro voy a hablar este es un clásico ¿vale? este no es de kickstarter ni nada esto que se ha puesto de moda ni nada este es en retail directamente y voy a hablar otro de kickstarter que tengo y que todos conoceréis que es el Nemesis evidentemente Nemesis se ha convertido en uno de mis juegos preferidos en cuanto a temático por eso porque hay gente que no le mola porque no puedes controlar lo que pasa te puedes morir a las primeras de cambio un mal evento te puede echar en traste una estrategia te pueden apuñalar y tener que reaccionar en un instante el tema es muy fuerte todo lo que pasa es que es como una fortuna tu estás haciendo una cosa y luego te sale una carta de un evento que dices coño pues si esto pasa porque mira ahora me están atacando aquí porque mira había cogido esto que son cartas al azar pero todo está tan bien hecho que le encuentras un sentido y este pasa eso es muy cinéfilo o sea muy cinemático perdón y está muy bien ambientado en Nemesis para hablar un poco de lo nuevo que ha llegado para mí esos dos serían los grandes exponentes ¿has jugado a este al Nemesis? no se me escapó en las últimas jornadas estas que te digo que jugamos Twilight Imperium y Archipiélago teníamos pendiente una partida de Nemesis pero la partida de Twilight nos dejó muy rotos fue muy larga y terminamos con la cabeza bastante hecha polvo y desistimos y ya se me ha escapado de las manos un par de veces supongo que a ver cuando recuperamos con esta nueva normalidad la posibilidad de juntarnos otra vez pero la verdad es que tengo muchas ganas de jugarlo porque el grupo con el que me reúno a jugar este tipo de juegos suele ser muy divertido jugar a a estos juegos un poco con peligro de que el de alrededor sea un traidor o algo por el estilo y suelen ser cosas muy divertidas coges dos si tienes el juego este del Twilight que dices es un juego yo diría que bastante idóneo porque al principio empiezas con dos objetivos uno es egoísta como si dijésemos y el otro es cooperativo entonces llega un momento en la partida que tienes que decidir puede ser bastante pronto entre uno de los dos y depende de cómo haya ido la partida ya que no tengo mucho que hacer voy a fastidiar a los demás puede darse vale pues te emplazo que los juegos que ya verás y además si dices que con ese grupo juegues de ese tipo si suele surgir lo que metemos que si tenemos que elegir los cinco vamos a elegir vamos a elegir todos opciones de objetivos malos creo casi seguro no me suena Nemesis dice Mr. Kroger ya están trolleando aquí en el chat lo tenía que meter tenía que meter el Nemesis bueno ahora vamos a hablar de qué editoriales consideramos que o se han especializado o crean unos buenos juegos o tienen esa línea Eurogame o Ameritash según nuestro criterio vale empezarás tú Mishi con las editoriales vale pues te comentaba un poco antes cuando estábamos hablando que en el caso de los de los euros es como un poco complicado si es verdad que hay algunas editoriales que son más clásicas en plan por ejemplo Watch Your Game la editorial portuguesa que suelen sacar juegos de la escuela portuguesa y de hecho empezaron sacando juegos de Vital la Cerda pero yo no soy muy amigo de los juegos que suelen sacar hemos hablado a lo largo de la charla de hoy de Shake Games que es una editorial que a lo largo de su trayectoria me ha gustado bastante pero considero que a día de hoy están un poco en baja forma podríamos hablar de Hansing Luke o alguna otra de juegos clásicos pero yo como te comentaba mi intención era traerte un par de editoriales extranjeras no me voy a meter en editoriales españolas que sí que vea fuerte en el desarrollo de Eurogames la primera sigue el Griffon conocidos por sus Kickstarter y ediciones de lujo un poco pasadas de madre que suelen ahora empiezan a meterse en reediciones de otros juegos de otros juegos de mesa con versiones deluxe y suelen sacar juegos de evitar la cerda y luego otra que no viene poco cargada de problemas pero sí es verdad que alrededor de lo que está haciendo está sacando buenas cosas es cráneo y de hecho voy a añadir una más que es Warand Dice la editorial polaca que tiene tres o cuatro creadores de juegos de mesa Eurogames que son bastante interesantes la verdad los polacos están haciendo ahí un gran como diríamos un site un site Germany están allí haciendo su huequecito es una industria potente de juego de mesa yo creo que les falta poco para hacer una feria estos sí sí la verdad es que sí y además es que bueno ellos fabrican tienen fábricas a los que muchas editoriales europeas recurren cuando no van a China y yo creo que eso también ha ayudado a que se termine formando alguna editorial potente allí y la verdad es que sí son potencia desde mi punto de vista ahora mismo sí sí la verdad que sí bueno pues en mi caso evidentemente editoriales es lo que hablábamos antes de off the record que editoriales españolas que se basen en juegos americ trash como podemos encontrar en Estados Unidos por ejemplo no hay quizá iba a decir do it games pero no he jugado muchos juegos suyos de hecho el otro día probé uno de formula 1 que estaba muy chulo pero bueno aún tengo que conocerlo un poco más y creo que sería un poco más van tirando más a la wargame creo ¿no? sí se están metiendo mucho en juegos wargame juegos de bloques y tal y sí es verdad que guardan como un equilibrio entre juego que para mí también son juegos temáticos en realidad los juegos wargame tienen un poder un valor de tema un valor de tema muy amplio sí así que me centraré en tres grandes para mí la primera voy a hablar de la primera que es la que me ha desilusionado un poco últimamente Everything Epic Games una editorial estadounidense que es puro americ trash el primer juego que me compré fue el Big Trouble in Light del China también podía haber dicho ese como gran referente a My Trash un juego muy temático muy chulo a mí me gusta mucho dependes mucho del azar de habiendo la aventura tienes dos actos pero a mí me ha desilusionado un poco Everything Epic en estos últimos ha habido juegos que no me han llamado su gestión de los kickstarters tampoco me encanta mucho así que la dejaré un poco de lado pero sí que es verdad que saca mucho juego así luego Fantasy Flight Games el gran referente de que ahora ya no hace nada sola ya forma parte del grupo de Asmodee también creo que sí que forman parte del grupo Asmodee y tiene juegos míticos ameritrás y luego Flying Frog Productions que es mi preferida que es este que he hablado el Fortune and Glory Shadows of Brimstone A Touch of Evil todos estos juegos con mucha carga temática de hecho su base de juego la base de muchas de sus reglas o de tipos de mazo que hay son crossover mezclan un poco de hecho tienen tema que comparten entre juegos hay por ejemplo la secta que se inventaron de la mano carmesí que sale en Fortune and Glory en Shadows of Brimstone es interesante porque se han creado un mundillo bastante interesante y para mí es el gran referente ahora mismo más que me gustan más los juegos que 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 otro y bueno iba a decir Awakening Reigns pero no Awakening Reigns mezcla un poquillo porque tiene ahí el de Great Wall y bueno así que para mí Everything Epic Flying Frog y Fantasy Flight son las tres diferentes y ahora hablando de diseñadores porque sí que hay editoriales o juegos diseñados que pertenecen a una editorial ¿vale? pero hay diseñadores que trabajan que han podido trabajar para varias ¿para ti cuáles serían los diseñadores referentes o que representan mejor sus juegos? creo que ya has hablado ¿no? supongo que al hablar del juego hablar de agrícola pero bueno sí bueno V es un gran referente en cuanto a los juegos Eurogames puede que Vital también sea alguien a quien recurra bastante o Luciani de la escuela italiana que es creador de Solkin de Barrage y de algún otro son autores que me gustan mucho lo que pasa es que bueno yo como te comentaba me gustan mucho los euros disfruto mucho los euros pero pero suelo disfrutar con autores que sean un poco más innovadores entonces siempre he estado muy del lado de Bladas Battle ahora me gusta bastante Cold World que es el creador de Root y de un famoso Traffic o Oath que va a salir ahora que son juegos que ya terminan siendo totalmente híbridos entre un wargame son medio packs mezclan como demasiadas cosas y últimamente estoy como en este tipo de diseñadores un poco que cada vez que sacan algo suena totalmente diferente y original más innovadores ¿no? sí un poco porque también se tienen que un poco reinventar o probar cosas nuevas que a ellos también les gustan supongo y mezclar cosillas que a ellos supongo es más interesante en cuanto a diseño sí yo creo que hay diseñadores que son muy poco atrevidos y hay diseñadores que realmente te van a sacar cada vez algo nuevo y distinto hay muchos grandes casos de gente que varía muchísimo y que se mueve entre distintos tipos de juego y bueno y en Ameri yo diría que Cori igual es lo que más me ha gustado los diseños de Cori siempre han sido garantía sí tenía estos diseñadores Cori Konietza que es el de uno de los el dios de los Ameris ¿no? el Dritch Horror Gears of War Descent el Twilight Imperium es un tío vamos que lo ha hecho de todo Star Wars durante una época lo ha hecho todo o sea es lo que tú dices estaba metido en Fantasy Flight supongo estaba ya ahí en nómina supongo sí y de hecho dejó no hace mucho hace un año o año y pico dejó Fantasy Flight y creo que se montó un pequeño estudio por su cuenta y estaba intentando hacer nuevos juegos y cosas distintas y luego mi amado Jason Hill que es el creador de todos estos juegos de The Fantasy Fortuna Flying Frog Productions de hecho es el dueño junto a su hermano de la editorial y ellos sacan los juegos los diseñan ellos Fortuna Glory Shows of Brimstone todos son de Jason Hill así que para mí que no está muy reconocido pero joder que tenga su editorial haga sus juegos y aparte esos juegos sean buenos ya te gusten menos o más pero si te gustan este tipo de juegos son muy buenos para mí tiene mucho valor y ya está es eso bueno pues yo creo que hemos dado un buen repaso en el chat en la escuela italiana sí en general sí también se llama juegos de estilo alemán ¿no? juegos German style se suelen llamar también sobre los games pero de uno de los italianos y bueno es que ahora han surgido pues lo típico la escuela italiana con su manera de diseñar característica hay varios portugueses también con una manera de diseñar característica en cuanto a estilos y mecánicas se van notando los juegos cuando se hacen en sitios diferentes pues como si hay diferentes escuelas de América yo creo que también existen y las hay porque comparar pues un Shadows of Princeton con un Clothespire o un bueno de Chips no hemos hablado hemos hablado de esos la yo creo sí sí muy por encima de hecho y me extraña porque pensaba que estabas como que era de pero igual no pero iba a decir Too Many Bones pero claro estamos hablando de editoriales y yo creo que Clothespire no entraría tanto o al menos en mis gustos sí que considero que es un juego lo he jugado por Tabletop solo sí que considero que es un juego muy bueno pero no sé no me ha acabado de entrar pero sí Chip The Ory Games es un bueno componentes de lujo juegos muy temáticos aunque creo que se abstraen un poco son un poco más abstraídos que los demás sí yo tengo entendido que sí sobre todo igual Too Many Bones tiene una carga temática más fuerte pero a lo mejor Clothespire sí empieza a ser ya un juego con una carga estratégica fuerte complicado y con un cierto nivel de abstracción bastante potente yo le tengo muchas ganas no lo he probado no lo he podido yo creo que a ti según lo que me veo y tal yo creo que te gustaría mucho y te gustaría el modo competitivo porque si te gustan este tipo de juegos y le das requiere evidentemente hay muchos talentos lo que complica el juego es la cantidad de talentos que tiene cada cada facción y aprenderte cómo van a actuar frente a frente a ti o frente a tus talentos todo eso requiere mucho estudio pero yo creo que sí que te gusta a mí me gusta más el Too Many Bones pero claro no los he metido en este saco por eso porque tienen un grado de abstracción que para mí no entran dentro de lo que es el amitrán puro estamos hablando del puro pensamos en Shadows of Brimstone o Fortuna and Glory para mí no es ese grado de tema de Ameritrash por eso mismo pero si sus productos están haciendo la verdad es que no consiguen mucha recaudación normalmente no sé si es por el precio o para lo que para lo que son los juegos que son muy buenos no lo entiendo bueno no les ha ido mal tampoco yo creo sí pero no consiguen pelotazos grandes no hay pelotazos como Awakened Realms o otras compañías porque son muy caros dicen sí yo creo que tiene que ver un poco eso a la gente le asusta un poco estos precios tan exagerados y luego yo creo que también son juegos hablando de lo que hablábamos antes de dureza son juegos que no tienen una entrada tan simple y que hay que darles lo suyo de tiempo para asimilarlos entonces igual sabes se han quedado como un grupo de gente creo que tienen un agente y un nicho de gente muy fiel y que les funciona muy bien que eso es muy bueno pero lo que tú dices no son juegos a lo mejor no son juegos para pegar el pelotazo como un no sé como un Gloomhaven o como un algún otro juego de estos que funciona mucho mejor sí aquí ha dicho Juanfra que nos hemos dejado el Kingdom Death Monsters o me he dejado el Kingdom Death Monster bueno la verdad es que no lo he jugado solo lo he jugado por Tabletop sí que me he visto reseñas y tal pero bueno he preferido no decirlo porque prefiero decir los juegos que he jugado mucho o que son los que más me gustan porque he jugado yo sí lo he jugado por Tabletop solamente por Tabletop entonces yo cuatro partidas sí nosotros echamos seis o ocho partidas de la campaña me pareció que tenía una gestión muy interesante del poblado pero a mí personalmente el combate y como estaba desarrollado no me terminó de enamorar en general me pareció no sé una lucha con un solo enemigo igual si me pongo a jugar este tipo de juegos no es lo que suelo lo que suelo buscar y no me termino de convencer en realidad el combate entiendo que hay mucha gente que está enamoradísima del juego y teniéndolo y habiéndolo adquirido con todas las minis y todo comprendo el porqué también porque eso sería otro debate que si el precio condiciona para que te guste un juego ¿no? y dice Juanfra que si a mí no te ha gustado que a mí me gustará no a mí seguro que me gusta de hecho lo jugué me ha gustado pero es que requiere eso si lo juegas tú solo un tiempo para dedicarle espacio y de momento no tengo esa situación pero es uno de los juegos que no voy a vender que eso es otro vídeo también que juegos nunca voy a vender como decías tú lo de Stantum ¿no? que no siempre son juegos a lo mejor que son muy buenos pero por un motivo u otro no sí por parte romántica a lo mejor porque porque te dio muy buenas partidas en su momento o porque el tema lo que tú dices a ver yo por ejemplo no he terminado cayendo en el juego de Little Bit China pero es una de mis grandes películas favoritas si en algún momento hubiera pasado por mis manos pues seguramente sería un juego que me costaría deshacerme de él sea mejor o peor pues al final siempre lo ligas a algo a lo que te gusta y es difícil de deshacerte aunque no salga tanto a mesa o ya no funcione tan bien pues hay múltiples razones para quedártelo mientras que haya espacio ¿no? como aquel que dice de hecho el Big Travel este lo lanzaron en pere pedido sin reglas ni nada o sea lo comprabas porque te molaba la peli simplemente no sabías nada del juego eran unas compras ciegas así que es lo que tú dices que ¿y luego había algo detrás? o sea ¿había un juego curioso divertido? sí a mí me gusta porque primero las acciones van con dados y es un poco raro de entender al principio pero bueno una es una gestión de dados bastante simple pero bueno tienes tu aquel y luego lo que me mola es que tienes la fase de como si dijésemos la película cuando van por las calles investigando no sé qué es un lado del tablero donde te vas como si dijésemos engorilando ¿no? intentando subir de nivel y tal y cual consiguiendo objetos y tal y luego el segundo acto que es la lucha en la guarida de Lopan de dar la vuelta al tablero y es otro juego diferente con otras reglas y tal y entonces tienes que derrotar a Lopan y depende de qué cosas hayas hecho o no de side quest o quest pues los enemigos te van a aparecer en un sitio o en otro hay enemigos que te van a aparecer y otros que no y la verdad es que está muy bien me gusta mucho sí, sí muy bien bueno dice ¿vas a jugar antes al Iron Trespass que al Kingdom Death Monster? pues posiblemente sí, sí puede ser bueno pues yo creo que ya estamos por hoy ha sido bastante interesante creo que ha gustado muchas gracias por invitarme yo me he pasado un rato genial y por cierto repasando así un poquito la encuesta no vamos tan mal no vamos tan mal creía que que habría salido que creía que habría salido bastante peor dímelo porque yo solo veo el gestor de encuestas no sé cómo pues 8 votos para Euros 14 votos para Meris y 11 votos para ambos creo que bien 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 sí yo me imaginaba que había mucha gente en ambos bandos la verdad es que sí bueno también a ver yo sé que mi canal es un canal de hobby evidentemente yo hago las reseñas de los juegos que me gustan claro claro entonces mi público normalmente ya sabe que va a encontrar eso entonces yo entiendo que normalmente o le gustan ambos juegos o hay mucho a Meditrash eso es normal no no daba por hecho por eso te digo que incluso esos 8 votos esos 8 votos me sorprenden para bien sí 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 a ver a ver si me siento a ver que más por aquí uy dummy player bueno voy a pedir y seguimos bueno pues esto es todo gracias por estar y aceptar la invitación de este mini combate y bueno ya sabéis todos hay dos tipos de mecenas los que tienen retrasos y los que los van a tener hasta luego adiós gracias 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 gracias